La Unidad Nacional de Protección, UNP, levantó el esquema de seguridad del presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, según la información entregada es que se venció el convenio. Definitivamente nosotros estamos en unas contradicciones bastante complejas en este país y hoy más que nunca cuando vemos cómo se avanza en esas dificultades de movilidad para nosotros como diputados, especialmente en el tema del requerimiento del acompañamiento en las mínimas garantías de seguridad, hoy me voy con sorpresa que efectivamente lo levantan sin ninguna explicación aduciendo que el convenio terminó. Y eso lo que indica es que seguimos en el país de las maravillas donde todo es posible. Nosotros aquí desafortunadamente tendremos que esperar que sucedan circunstancias irreversibles para entender lo importante de tener esas garantías constitucionales de ese ejercicio. Para nadie es un secreto que han venido pasando amenazas a comienzos de año que seguimos ahí teniendo por nuestra función. Y más como presidente de la Asamblea se vuelve más visible las dificultades de movilidad, pero que hoy nos damos la sorpresa de ver que el esquema es levantado en el orden y justificándose que efectivamente se terminó el convenio. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, dijo que la Unidad Nacional de Protección UNP es la que le garantiza la seguridad a ellos. Es preocupante, nosotros sabemos que la naturaleza de la UNP precisamente es para garantizar ese ejercicio en el cual nosotros nos desenvolvemos, pero que en el caso, por lo menos en el caso nuestro, ha hecho caso omiso al tema que hemos planteado y le estamos exigiendo a estos señores del orden nacional, a la UNP, al mismo Ministerio del Interior, haya estado hablándole al secretario de Gobierno Departamental para que avance efectivamente en crearnos esas garantías fundamentales como diputados y que cada día vemos reflejado en el tema del crecimiento, de la insurgencia, en el crecimiento precisamente de las dificultades para nosotros hacer nuestro trabajo. El líder político manifestó que el esquema de seguridad de él venía desde el año anterior. En mi caso, quienes estamos repitiendo, la Asamblea traía un esquema desde el gobierno anterior, pero en este momento ha sido imposible, y hay que decirlo más por la circunstancia propia de la UNP que del mismo gobierno departamental y del mismo Consejo de Seguridad de la 418, que es el Fondo de Seguridad Departamental, donde se ha dado todo el respaldo para hacer estos convenios, pero que a la fecha no nos explicamos o no nos dan una circunstancia concisa del por qué no se hace cuando realmente todos y cada uno merecemos que se nos garantice, como a muchos líderes sociales, como a muchas personas visibles que corren riesgos en el departamento, y que nosotros por el ejercicio en el cual nos desenvolvemos, pues es doblemente más riesgoso, pero que desafortunadamente tendremos que esperar que no lo quiera yo suceda algo irreversible para entender esta circunstancia. Entonces, si es preocupante, voy a colocar una nota de protesta directamente el día de mañana al gobierno nacional, se lo haré saber al secretario de gobierno departamental, al doctor Merardo, para que definitivamente revise esta situación, y como lo dije, mire, este fue el momento donde hasta ahora se nos aprueba hasta un seguro de vida que no lo quiera yo, es lo menos que uno le puede dejar a un familiar a nuestros hijos para que tengan de pronto las herramientas de defenderse. Es triste, es de esa dinámica nos desenvolvemos, no entendemos bajo qué rasero realmente se mide estos grados de vulnerabilidad cuando todos los días estamos recibiendo esas presiones para hacer nuestro trabajo. La asamblea departamental iniciará un proceso jurídico para que les garantice la seguridad a los diputados del departamento de Arauca. Sí, efectivamente, por lo menos erradicaré mi inconformismo, exigiré mis derechos, y obviamente, pues, en el entendido de que no solamente estamos hablando de Carlos Hernández, sino de la Duma departamental, para que se nos permita verdaderamente, y se nos garantice ese ejercicio para el cual fuimos elegidos, y que desafortunadamente, en una circunstancia que crece el grado de inseguridad, pues hoy por hoy es fundamental que se nos permita tener ese respaldo. Por el momento, el presidente de la Asamblea Departamental oficializará al Gobierno Nacional la medida tomada por la Unidad Nacional de Protección de levantarle el esquema de seguridad. ¡Gracias!